El presidente Pedro Sánchez pretende indultar a los golpistas que atentaron contra nuestro Estado de Derecho, contra nuestra Constitución, contra la Unidad de España, contra nuestras leyes. Por eso, desde el Partido Popular de Madrid queremos animar a todos los vecinos de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid a que firmen contra los indultos, porque hay indultos que son auténticos insultos a la democracia. Y desde luego, el señor Sánchez debe saber que los españoles y los madrileños no estamos de acuerdo con esa decisión y así se lo vamos a manifestar. Gracias. 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 Gracias.